buenas tardes estamos pues aquí en centro comercial caribe plaza visitando a las artesanas estamos aquí en la feria expo mujer que empezó desde el 17 hasta el 21 22 van a estar nuestras artesanas aquí exponiendo sus proyectos aquí tenemos a la señora melby creadora de estos espectaculares diseños y señor cuénteme señora melby desde cuando usted produce estos proyectos desde cuando está en esto bueno también tengo mucho tiempo de estar en el proceso anteriormente lo enseñaban a tejer fue una buena idea porque nos desarrolla últimamente ya tengo como 10 años más o menos de estar tejiendo tejiendo vidas este ahora estoy entorchando en ellas porque porque con este producto se puede ayudar una comunidad mi comunidad depende del eneo y con esto quiero ayudarlos a ellos qué proyecto tan hermoso aquí tenemos un papá noel ocasión para la navidad aquí tenemos la tarjeta de presentación de la señora melvis aquí está su whatsapp está su página en facebook instagram aquí tenemos todos los diseños que ella fabrica hay que linda la canasta con las frutas que hermoso que materiales es bueno este es junco se se entorcha y se bueno aquí tenemos aquí tenemos esta hermosa y espectacular canasta trabajada en junco entorchado mire que bello para el centro de mesa mire el totumo como convierte en el totumo qué hermoso qué trabajo precioso bueno señora melvis mil bendiciones para su proyecto que le vaya muy bien en este proyecto